Me llamo Augusto, directo de arte. Es Jorge Realtor. Nos conocemos hace 5 años. Hicimos una moda de juntos. Empecemos de arte, somos un brother. Somos un plan todo este tiempo que pasamos juntos. Y que nada... Empecemos de ganar este premio, es hermoso. La verdad que no sabemos... ...que no tiene palabra ponerlo. Es muy lindo valorar y valorar el esfuerzo de vosos hijos. Y no sabemos que esto recién está empezando, pero que es una manera muy linda de enfrentarse. No, no hay palabras para decir directo. Estamos muy contentos y queremos... Nos caemos. Estamos re contentos. Y con muchas ganas de seguir así. De vivir con esto.